Y las grandes ligas están de luto por la muerte del panameño Héctor López a sus 93 años. Su hijo confirmó el deceso este viernes y explicó que fue por complicaciones del cáncer de pulmón. López fue miembro de los Yankees de Nueva York por ocho años, en los cuales ganó dos series mundiales junto a leyendas como Mickey Mantle y Roger Maris. Además, fue el primer afrolatino en dirigir un equipo de ligas menores. Que en paz descanse.